bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí en sopa de pito sb hoy estoy en las montañas de chalatenango estoy en el cantón el junquillo que pertenece al municipio de nombre de jesús en chalatenango estoy en la calle principal ahorita acabamos de ver un eco familiar que es como una unidad de salud el salvador esta es la calle principal pero a los lados hay varias casas por ejemplo en esa calle hay casas para adentro y así solo que esa toma es solamente en la calle principal y te quedaste sin saldo aquí puedes recargar y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita el cantón el junquillo es un lugar bien tranquilo con una vista impresionante de las montañas de el chalatenango esta es la escuela del junquillo aquí tenemos la iglesia aquí se escucha el canto de los pájaros los gallos el clima es muy fresco por los árboles que los rodean y el aire que se respira es calidad a los lados hay varias casas hasta aquí llega la calle encementada y de aquí para allá es calle de piedra para venir aquí no hay transporte público aquí tienes que venir en un picado en una moto porque si vienes un seda no te sube y dañas el vehículo porque la calle está en mal estado en ciertas partes y demasiado inclinado así es que lo recomendable es venir en pica en camión o moto este chucho me acompañó en todo el vídeo hemos llegado al final de este vídeo nos vemos hasta el siguiente hasta la próxima